Música Ya, vamos al capítulo 4 Parte número 4 de la guía de Castlevania Ya, ya weon Este capítulo se llama Visos de Violencia Bueno, el jefe, el jefe, el jefe estaba la cagada weon Pero había aquí alguien que tirara la palanca y volviera a recoger y toda la wea weon Si, era trabajo en equipo weon El Megaman me da risa como camina weon Weon, si, weon a Megaman Es como el Megaman de de Teged vs Oh weon, cachita weon Es el jefe, tan chico Es un vampiro weon Partí, partí solo Ah, partí con Megaman Partí con Megaman ya Vamos Megaman Yo lo debilito Oh weon, es mi espada, la tiro weon Parece espada láser Ya Ah, weon, esta paga me gané demasiado peo weon Ah no, que buen trazo, ni chiquito Ya weon Sigue la perra, bitch Buena, weon Yo sacado como 3 achas Hola chicos Buena Es Megaman weon, recién lo veo weon La wea de nana Weon, cacho Pero aquí está igual No, pico Ahí está La me de cagada weon Que onda esa espada láser weon No me la sacaste Es el jefe El que matamos ¿Y por qué yo no recibí nada? Todos recibimos algo Porque eres una puta A menos que haya muerto no recibes nada No pero recibiste Oh cachalo, el hombre recibe la cabeza No, 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 a esos monos no le quitamos nada y pegarle las manos En la cara, en la cara Pégale en la cara No mi cuerpo, en la cara En la cara Eso, tienen el poder Listo Acabo Déjale Ahí trabaja un equipo weon Salta andabu Uno a uno Pero Megaman culeado, ya andabu Qué mierda, no puedo hacer doble salto En esta weon no sabemos dónde ir weon No De aquí hay una wea de manzana, o sea fruta Acá hay una sirpienta Este es el Castlevania Puerta de Urru Y en esta etapa weon Hay bruja weon Qué mierda Concha tu madre Quiero un gato weon Qué chubucha Esta weon se volvió loca Se volvió loca Ahí vio el gatito Oye veron negro ¿Dónde estáis yendo weon? Weon espérenme weon Conchato Hay un pirogato Dale Buena No se te jure esa mierda ¿Quién murió? Está por abajo ¿Murió alguien? Oye, uno está a punto de morir El... El altrao El altrao Eh, espéremolo, espéremolo aquí Porque está la wea del gigante No, se movió el gigante Chucha, cagamos, cagamos Esperen weón Espérate, deja que venga la cabeza ¿Dónde está la cabeza? ¡Corre! Está chucha, está la chucha la cabeza, weón Está chucha, está la chucha la cabeza, weón No, alcanso Le piqué la cabeza Ahí está, él empezó a pegar Ya Ya, agua vital encontré Buena, weón Buena, weón Cara, culiajo, este, weón ¿Qué es la wea? Eh... Ya, juntémonos todos Veamos por dónde está el mapa Weón, como que el único que no calza es el Simon, weón El Megaman, miren, weón ¿Qué haces eso, weón? ¿Qué haces eso, weón? Movil la luz ¿Qué mierda? Movil la luz Movil la luz Movil la luz La luz de la... de al lado ¿Hará algo? Déjala por la lado Déjala por la lado Déjala por la lado Déjala así, déjala así Ya Oye, el Megaman es pequeño Buena plata Buena plata Buena plata Buena plata Eh... Que es por abajo, parece que no se ven nada por abajo Así que... Aquí donde estábamos Ya, volvimos al lugar donde estamos Sí, hay un cofre Ahí está Ah, no mentira No, analesí que ir para la derecha Ahí di para la izquierda, ahí solo paraguas Arriba a la derecha Ahí sí Nin Y a una Ven subiendo Eh... Buena worden Ya... Comretan ¡96 Voy a mejorar Toma monopuleado Echa la espada como la tiro Pero nada mejor que mi espada de hielo Esa te vas de gasto Nada mejor que Mega Que la espada Monopuleado Y aquí... No hay otra que se va a gastar Voy a romper la pared Tomé la moneda Oh mil Ven a esa wea Este muero lo mato solo Abajo hay comida A ver si se puede romper o no Pisa de cangrejo Que rica la wea No sé que era pizza de cangrejo La pizza de don't cangrejo Es la mejor pizza Muere con mis rayos Maldito monster ¿Y murió? Tengo un blaster Mira, soy Mega Man Esa wea es Mega Man Ya Ya No, porque le estamos pegando a 4 personas Cuidado con esa wea Olvídalo Esa wea dispara y rebota las balas Calma vos No está disparando como láser ¿Moviste la palanca? No, que hago? Muévela Ya la moví Es mi espada wea Que la tiro Si pero es que delante viene una lucha wea Aquí está calido wea Cabeza, cabeza No se le ha alcanzado ni va a ver wea Ahí le ha alcanzado la sal Ya cagó Buena wea Cofre Pastel de crema Hay un camino acá Eh, veamos para el fondo Después subimos Ah, puedo entrar a los 4 Cuadros Y todos deslizándose Puedo entrar a los 4 wea Ya, eh, por aquí no hay nada Oda Mario es el 4 No me boten trolos Puta me caí ¿Qué onda? Nosotros no podemos entrar a los 4 wea No, una vez que uno entre Ah por acá, por acá, por acá Vamos a entrar de nuevo Uy, qué mierda Ahí entré Ahí entré Ahí entré ¿Cómo ven? Ah, sí, sí Bueno, alrededor Sí, sí, sí Venga, a la chucha Uy, que menos fuimos a la chucha wea Yo creo que primero por ahí Qué chucha, Frank Sí, sí hay que entrar a los 4 wea Sí Qué mierda Cómo viajan No puedo entrar wea No puedo entrar wea Yo entré ahí wea ¿Qué, el me mamá no podía viajar? Uy, que ha hecho de caer wea dentro wea Uy, se quedó abajo wea Bueno No puedo viajar, qué chucha Ahí está Ahí viene la chucha ¿Qué hace esta palanca? Wea ¿Qué moviste? No sé qué hace esta palanca wea Algo de la Parece que las palancas hacen que los 4... Sí, pero parece que estos ya no se pueden mover ya Esta palanquita tan hermosa que hay acá Ya me moví Abren, hay un cofre al final Bueno, hay un cofre al final ¿A dónde mierda se fueron wea? ¿Qué onda? Ojalá haces este cuadro Espere, 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 espere Esperemos al otro No, es que ya no se va a ir por ahí wea Sí, se puede, se puede Ahí está Ah, bueno, bueno ¿Qué tal? Eh, hay que bajar Sandic Puta megaman wea Acá hay una luz En la luz que estábamos adentro wea Pero esta wea apunta hacia el otro lado No Qué mierda Después de abajo Bajen, bajen, bajen Oh esta wea wea Un ladrinto wea Cuidado va a tirar en la casa Wea no veo nada, nada Ah no, pero por acá no me hemos pasado Sí, se habíamos estado acá wea Yo no No No, aquí no Ah no, es distinto Es parecida a la wea Sí Sombrero del tío pelo Sí, bueno Ay, te va a ver fabuloso No me voy a poner el inventario así Porque no vamos a donar mucho Ya, eh... Me voy a poner el inventario de febrero Megaman tiré tu esposo Tira tu esposo Eh... Megaman Escúchame que ahí Aquí ya hemos estado No, pero no donde yo lo tomé Pero weón, los caímos nosotros Pero weón, los caímos nosotros Me ponen a la cagada un poco weón A ver, quédate ahí Estoy cerca al objetivo Ya, a ver... Espéranos Creo que nos falta un poco Voy a llegar lo más cercano al objetivo Espero que no tengamos que darnos la misma vuelta adelante Esperemos weón Sí weón, que pasa Del felizamiento No, no, no Pero... Necro tiene el... El poder de la fuerza No, no, no Estamos listos, ven Vengan, vengan, vengan Bueno, entro a este espejo Donde yo estoy Y peleo con el jefe Puta weón, pero... No, espera No se los voy a esperar Ya Aguantenos No entro, los voy a mirar a ustedes Como... Hormigamente avanza Listo Oh Pues Es Caso Si No ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado Moncha Ah le puedo pegar esta wea buena wea no tenia idea Gracias coche que voy Tiene pinta Tiene pinta Venga man No se puede No se puede Nos queda poco Tiene pinta Buena Uriu Uriu Me maté con el librito 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 Ya Es que vamos hasta acá wea porque son las 12 Gracias por el compañero Oye cabrón estén atentos Fotografemos Ya o habla por Skype Es que mira yo siempre pongo un mensaje en Twitter En Facebook Ah ya dale Aquí el que gana gana wea Ya Ya cabrón Ya cabrón Bueno eso fue la cuarta parte wea Hoy nos ayudaron a calitar los cabrón wea Si wea Y lo bueno es que van a la par con nosotros Así que el que Todavía quedan dos cubos para el que quiera saber Pero Tienen que estar como... Esos dos cubos wea Los vamos a necesitar especialmente De aquí para adelante Capítulo 5, 6 y 7 Así que para que la gente que aún no ha terminado este juego Y quieren jugar con nosotros Y tenga el juego Hagan su mono nuevo Y llegan hasta el capítulo... Pasen hasta el capítulo 4 Y eso Chau bueno nos vemos Chau bueno Chau Nos vemos en el próximo capítulo